Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, acompañándonos esta tarde. ¿Se le están pasando padres? ¡Sí! ¿Sí? ¿Ya comieron mollito? ¡Sí! Bueno, entonces lo único que queremos es que se diviertan porque este es su día, es el día del niño. Bueno, córtense muy bien. ¡Buenas tardes, plebes! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué gusto! La verdad que estamos celebrando el día del niño. Hoy, gracias al DIF municipal, a mi esposa, a Dania y a todo el equipo DIFA, que les pido un fuerte aplauso para ellas, por favor. Yo quiero decirles que para nosotros en Guatabampo los niños representan la alegría. Representan el mejor motivo para que las familias estén bien. ¿Saben por qué yo me quedé chapito? Para estar siempre como un niño. Para tener esa energía, esa alegría y sobre todo, esa ilusión de soñar y hacer posible todo lo que soñamos. Ese día queremos que celebremos todo Guatabampo. Sé que están presentes aquí gente de Yavaros, de la Loma de Lechoropo, de Moroncari, de muchas comunidades de Guatabampo y sobre todo de muchas colonias de aquí. Estamos aquí para celebrar lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños. Así que a disfrutar este día y que sirva para alegrar a Guatabampo y para que juntos hagamos que Guatabampo nos una siempre con la niñez. Muchas gracias por estar aquí y disfrútenlo, plebes. ¡Y fiebre, plebes! Charol Premier, 642-120-1048